Cómo estudiar y trabajar en España. Existen ahora cambios muy importantes en los sistemas de migración hacia España que los quiero compartir con todos ustedes. Este video está dedicado especialmente a todas aquellas personas que estarían dispuestas a buscar una oportunidad para prosperar en el exterior, pero de manera inteligente. Este video será muy interesante, así que toma un lápiz y una hoja de papel y comenzamos. Antes de comenzar, recuerda que si tienes preguntas acerca del tema que vamos a exponer a continuación, te puedes poner en contacto con nosotros utilizando el link que encontrarás justo aquí debajo. Ahora sí, comenzamos y desde mi punto de vista es bastante probable que países como Colombia o como Chile sufran una crisis económica importante a lo largo de los próximos años. Las razones para ello ya las he expuesto y explicado a través de videos publicados en mi canal personal de YouTube llamado Ángelo Rico. En estos videos, además de explicar el escenario macroeconómico y cómo se irían cumpliendo varios aspectos importantes, también he ofrecido consejos principales que son tres y son los siguientes. El primero de ellos, ahorra e invierte en dólares. Este consejo está dirigido especialmente a todas aquellas personas que tienen patrimonio, ahorros, negocios u inversiones denominados principalmente en pesos colombianos. Comprar e invertir en dólares se convertirá en una manera de diversificar el patrimonio y proteger de esta forma toda una vida de trabajo, en caso de que el peor escenario se cumpla y el valor del peso colombiano se derrumbe. Si esto ocurre y si estamos con parte de nuestro patrimonio denominado en dólares, nos estaríamos protegiendo de una mega devaluación. Y el segundo consejo es, aprende a ganar dinero en dólares. Este consejo está dirigido especialmente a aquellas personas que no tienen ahorros, negocios u inversiones importantes, pero que su única fuente de ingresos está denominada principalmente en pesos colombianos, como empleados, asalariados o contratistas. Ellos serán los más perjudicados en caso de que ocurra una hiperinflación. Lo que todos debemos entender es que el internet nos ofrece a todos muchísimas oportunidades para trabajar en remoto y que fácilmente podríamos trabajar con empresas o con personas que están ubicadas en otros países, como en los Estados Unidos, la zona euro o incluso desde países asiáticos. Cualquiera de nosotros podría trabajar en remoto con ellos. Y ganando nuestro dinero en dólares, nos podemos proteger o incluso beneficiar en caso de que ocurra una mega devaluación del peso. Pensemos en lo siguiente. Si ganamos mil dólares al mes y el tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar pasa de 4200 a 10 mil pesos por unidad, en ese caso tú seguirás ganando mil dólares al mes, pero te estarás beneficiando de la devaluación. Y como tus ingresos están indexados a esa devaluación, en el fondo te estarás protegiendo de la hiperinflación, que es lo que se necesita para ganar dinero en internet, desarrollar las habilidades más demandadas en entornos online. En este sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un seminario llamado ¿Cómo trabajar desde casa? En el cual ofrecemos ideas para comenzar a trabajar rápidamente en entornos digitales. Aquí debajo un enlace. Tercer consejo. Existe un tercer grupo de personas que estarían dispuestas a aprovechar una hipotética crisis económica para probar suerte en el exterior. Es este grupo de personas a quienes está dedicado este video. Prestar atención. Si vivir en España te llama la atención. El reglamento de extranjería en España cambiará a partir del 15 de agosto del año 2022. Y especialmente afecta a todos aquellos que se quieran venir a estudiar a este país. Por lo tanto, serán los estudiantes extranjeros los más beneficiados. En el fondo, lo que busca el gobierno español es atraer a estudiantes extranjeros. Y esa es la razón de los beneficios que a continuación te voy a explicar. Primer beneficio. Será mucho más fácil trabajar en España siendo estudiante en España. Pero aquí hay un punto muy importante. Y es que las actividades laborales deben estar muy correlacionadas con lo que estamos estudiando. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos estudiando arquitectura no podemos trabajar como camareros. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los tres tipos de estudios que serán afectados por estos cambios en la reglamentación de inmigración? Primero, estudios superiores. Segundo, la formación reglada para el empleo. Y tercero, la obtención de un certificado de profesionalidad. Es solamente en estos tres casos que se obtendrá autorización automática para trabajar. Se podrán por lo tanto compaginar estudios y trabajo siempre y cuando, y eso también es muy importante, siempre y cuando el horario y la intensidad laboral no perjudiquen de manera negativa a los estudios. Esto se valorará a través de tus notas académicas. Una cuestión que es muy importante y es que después de finalizar los estudios, será mucho más fácil permanecer y lograr tu residencia en España. Ya que se eliminan las restricciones para la continuidad de los estudiantes extranjeros. Antes de estos cambios en la legislación, los estudiantes extranjeros debían permanecer en el país como mínimo tres años para obtener un permiso de trabajo. Ahora voy a compartir con ustedes dos anécdotas personales para que ustedes la aterricen a su propia realidad y puedan tomar mejores decisiones. La primera anécdota es cómo me vine para España. Yo me vine para España con una residencia de estudiante. Me inscribí en un MBA, una maestría en administración de empresas, que por su duración me garantizaba una estancia legal en el país de aproximadamente dos años. Antes de traer mi patrimonio desde Colombia, primero quería entender cómo era vivir en este país, si realmente me acomodaría, si estaría a gusto, pero además quería estar aquí para tener reuniones con abogados y con asesores fiscales, que me explicaran cuál era la mejor manera de realizar el movimiento de mi capital desde Colombia hacia España. Lo hice con un visado de estudiante, no con un visado de inversionista, ya que no podía traer mi capital sin estar seguro de que iba a estar tranquilo aquí, de que iba a estar cómodo en este país. Hubiera sido un poco ir a ciegas. Cuando estamos hablando de números importantes, transferir tu patrimonio de un país hacia otro país tiene un impacto fiscal brutal, y este paso solamente lo podemos dar o lo debemos dar cuando estamos realmente seguros. Hacerlo como estudiante, por lo tanto, era la manera más económica y con un menos riesgo fiscal para mi patrimonio. Ya cuando entendí todo, cuando estuve tranquilo en España y me decidí a dar el paso, cambié desde una residencia de estudiante hacia una residencia de emprendedor, que me permitía únicamente trabajar por cuenta propia, es decir, como autónomo. Es un tipo de residencia que fue ideal porque yo no venía a España a buscar trabajo. Después de estar algunos años con mi residencia como autónomo, obtuve la nacionalidad, que es como estoy ahora mismo. Pero para sintetizar, observen que yo hice la residencia de estudiante porque era la manera más económica y con menores riesgos para mi capital, desde el punto de vista fiscal, para venir a España y entender cómo era el funcionamiento y cómo me podía mover en este país. La segunda anécdota que quiero contar a ustedes no tiene que ver directamente conmigo, sino con un amigo de la infancia y de la juventud. Yo tuve un amigo de toda la vida que se vino a vivir a España muchísimo antes que yo, cuando él tenía más o menos 24 años y yo en aquella época tenía 20 años. Yo recuerdo que cuando él me explicó que se iba a venir aquí a España como turista y que después se iba a quedar como ilegal y que iba a trabajar con familiares que ya habían venido hacia España, yo le decía, ¿en qué ibas a trabajar? Y él me contaba que iba a trabajar o en la construcción o en oficios varios o en distintos tipos de actividades, pero que durante los primeros años iba a estar ilegal. Mi amigo había sido uno de los mejores estudiantes en el colegio, uno de los mejores estudiantes de la universidad, era graduado universitario y para mí es una persona brillante. Yo recuerdo que cuando tuvimos esta conversación la tuvimos en el balcón de su casa, él tenía la casa más bonita del barrio. Yo nací en un barrio pobre y la casa más fea de la cuadra era la mía y la casa más bonita era la de él. Económicamente me llevaba ventaja. Yo recuerdo esta conversación en el balcón de su casa, yo le decía, no te vayas, no te vayas así trabajando como lo hicieron tus primos. Tus primos lo hicieron así porque ellos no estudiaron, ellos no tuvieron las oportunidades que tuviste tú, no fueron así estudiantes como lo has sido tú. Tú no puedes ir allí y quedarte como ilegal, no es la manera. Y yo le decía, te tienes que ir para allá, pero como estudiante, sácate una beca que tú te la puedes sacar, inscríbete en una universidad, haz una maestría, un posgrado, un doctorado. Yo tuve esta conversación muy intensa a pesar de mi juventud, pero yo estaba muy nervioso con lo que él iba a hacer. La realidad es que los años han demostrado que yo tenía razón. Él ahora sigue trabajando en actividades varias, en cuestiones muy básicas de baja remuneración. Pero la realidad es que yo ya tengo 44 años y él tiene 48. Ya no somos jóvenes. Nuestra vida hizo así. Él estaba aquí y yo aquí. Y ahora estamos invertidos. Uno toma decisiones en la vida que literalmente te pueden cambiar la trayectoria de tu vida y tú no te das cuenta el impacto que determinadas decisiones pueden tener. ¿Por qué les cuento yo esto? Porque si alguien quiere emigrar del país, mi perspectiva es que lo tiene que hacer de manera inteligente. La manera más inteligente de emigrar es como estudiante. Estudiando porque haces contactos, tienes un diplomado en el extranjero, si te quieres regresar, eso tiene una mayor relevancia que una universidad local. De hecho, como estudiante es mucho más fácil que encuentres trabajo en el exterior, etc. Existen un montón de colateralidades que son positivas para tu vida. Pero si tú haces lo que todo el mundo hace, te vas a un país, te vas como ilegal, te vas a la construcción, a trabajar en la agricultura, a trabajar en oficios varios, realmente allí probablemente no estarás tomando la decisión más inteligente. Si esto lo ve mi amigo, por favor no te vayas a ofender. Pero yo necesito que la gente entienda el verdadero impacto que este tipo de sesiones puede tener para su futuro, para su futuro profesional, para su futuro financiero y también para el futuro de sus familias. Estimados, hasta aquí he llegado con el video el día de hoy, pues ya lo saben. Si quieren investigar cómo venir a estudiar y a trabajar España, recuerden que yo no soy asesor de estas cosas, ni soy tramitador, ni soy experto en cuestiones de embajadas, de visados y de residencias. Yo cuento mi experiencia y allí les estoy dejando el tip acerca de un cambio en la regulación española que les puede abrir oportunidades. Buscar en internet, buscar en Google, informarse, ir a foros, hablar con gente que sepa del tema y hacerlo de manera inteligente. De esto se puede hacer de manera inteligente, de una forma en la que puede impactar de manera positiva la vida de ustedes y la vida de sus familias. De todas formas, si tienen preguntas y yo les puedo ayudar en algo, que en temas legales y regulatorios y de residencias y de visados, pues es muy poco. Pero si tienen preguntas y creen que yo les puedo ayudar, aquí debajo les dejaré un link. Y como siempre, si este tipo de videos les aporta valor, compartirlo, darle un buen me gusta, dejar en los comentarios qué tal les ha parecido y dejar también allí las preguntas y títulos para otros videos y por supuesto suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Un abrazo a todos, Dios los bendiga y hasta la próxima.